El piso de Show, Smats, fue el escenario donde Ricardo Ford y Virginia Gallardo vivieron un sinfín de situaciones, desde confesiones sobre su noviazgo, coreografías juntos e incluso fuertes peleas tras la separación. Sin embargo, Virginia eligió no volver al programa de Marcelo Tinelli para formar parte del homenaje que le realizó Mica Biciconte el jueves por la noche al recordado milionario, que murió en 2013. En diálogo con Los Ángeles de la mañana, Gallardo contó que fue convocada por Biciconte para la performance en la que participaron María Fernanda Callejón y Celeste Muriega, amigas de Ford, pero que prefirió no ser parte. Me parecía que era un tema muy sensible para mí. Era movilizar ciertas cosas que no tengo ganas de exponer, más de lo que ya expuse. Le agradezco a todo el equipo. Hacer el homenaje a Ricardo cuando yo formaba parte de eso, era raro. Era ser espectadora de mi historia. No había manera, sentenció sobre su negativa. Y agregó, me encantó el planteo de lo que me contaron del homenaje pero no era lo mismo que cuando te llaman para una salsa de A3. Eso sí lo tomo como un trabajo. Acá era estar en algo de lo que fui parte y me iba a afectar de otra manera. No quería entorpecer nada. Punto. Así que con todo respeto les agradecí. Les dije que lo miraba desde casa y que les deseaba lo mejor. Gracias por ver el video.